Ven a decirme Si ya no me quieres Si no me quieres pa' tirarme al vicio Ven dime ingrata antes que pierda el juicio Entre las copas y el recuerdo de tu amor No me desprecies que te estoy queriendo Aunque te cuenten que soy un perdido Por tus amores traigo el pecho herido De tanto amarte y adorarte con pasión ¿Para qué quiero ya seguir viviendo? Con este modo de quererte tanto Si no me quieres pa' seguir tomando Hasta que pueda yo olvidarme de tu amor Para qué quiero ya seguir viviendo Con este modo de quererte tanto Si no me quieres pa' seguir tomando Hasta que pueda yo olvidarme de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!